Música Buenas tardes y bienvenidos de nuevo un día más al informativo de la Televisión Comarcal del Jalón, un espacio diario de información local y comarcal, tanto de la comarca de Valdejalón como de la comarca Comunidad de Calatayú. Arrancamos este informativo de hoy miércoles, día 22 de agosto, contándoles que Correos instala un CityPack en Calatayú, el terminal donde recoger los paquetes. Correos ha instalado un dispositivo automatizado CityPack en la estación de autobuses de Calatayú, calle Juan Cruz, Melendo, sin número. El objetivo es facilitar la recogida de paquetes procedentes de las compras por Internet. El Ayuntamiento Bilbilitano ha facilitado esta ubicación en la terminal municipal. De esta forma, los vecinos del municipio zaragozano tienen a su disposición este sistema desarrollado por la empresa postal para la entrega automática de paquetes y tienen más fácil la recogida de los envíos procedentes de las compras por la web. El servicio estará disponible en el horario de apertura de la estación, esto es desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a domingo. Estos terminales están pensados para aumentar las facilidades de la entrega de los paquetes procedentes de las compras por Internet. No siempre es sencillo hacer coincidir al destinatario con el cartero o los horarios de las oficinas no concuerdan con el horario laboral. Los terminales CityPack ofrecen a los usuarios la posibilidad de tener acceso a sus paquetes durante todas las horas de apertura del lugar donde estén ubicados, que en el caso de Calatayud abarca las 24 horas del día los 7 días de la semana. El punto de entrega instalado dispone de seis compartimentos de diferentes medidas adaptables al volumen de los paquetes y además cuentan con todos los requisitos de seguridad y accesibilidad, pues están adaptados por disposición y altura para su uso por personas con discapacidad. Algunas de las ventajas de este servicio es la de ofrecer a los usuarios una mayor franja horaria para poder recoger sus envíos, además de privacidad y un acceso fácil, además de un funcionamiento sencillo. También la mayoría de estos terminales pueden utilizarse para realizar envíos, lo que les convierte en el canal más cómodo para cursar las devoluciones de las compras online. Para empezar a recibir envíos en esta terminal, es necesario darse de alta en el servicio a través de la dirección web www.citypack.es. Una vez que el usuario ha elegido la entrega en CityPack, recibirá un código cuando el paquete sea depositado por el cartero en el dispositivo, con sólo introducir este código, se abrirá la taquilla correspondiente y el usuario podrá recoger su envío. ¿Y se ha adjudicado la adquisición de un sistema de radiocomunicación para la policía local de Calatayud? El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado un expediente de contratación para la adquisición de un sistema de radiotelecomunicaciones para la policía local. Las empresas interesadas en proporcionar este sistema podrán presentar solicitudes siguiendo las prescripciones técnicas expuestas en los pliegos disponibles en la plataforma de contratación del sector público en 15 días naturales. El presupuesto de esta licitación es de 30.000 euros. El concejal de policía local en el Ayuntamiento de Calatayud, Ángel Guillén, explica la motivación de esta renovación. Debido al Estado y también a las necesidades de mantenimiento exhaustivo y reparaciones de la actual emisora, cuyo coste era superior a la renovación, se ha procedido a la adquisición de un nuevo sistema. El concejal también ha explicado que esta inversión va destinada a un equipamiento básico del trabajo diario de la policía local que mejorará las condiciones de su servicio. Y el próximo día 27 de agosto en la Almunia de Doña Godina habrá un taller de iniciación al parkour. Este verano el Espacio Joven Matadero propone una actividad muy atractiva que mezcla el deporte y la diversión. Se trata de un curso-taller de iniciación al parkour que tendrá lugar el día 27 de agosto a partir de las 7 de la tarde en el Espacio Joven Matadero de la Almunia de Doña Godina. Las plazas son limitadas y hay de tiempo solo hasta hoy día 22 de agosto para inscribirse en el mismo Espacio Joven. El parkour es una actividad física centrada en la capacidad motriz del individuo desarrollada a partir del método natural. Tiene como objetivo trasladarse de un punto a otro en un entorno de la manera más útil y eficiente posible, adaptándose a las exigencias del mismo con la sola ayuda del cuerpo. El parkour es practicado tanto individual como colectivamente en cualquier entorno, no exclusivamente en espacios urbanos. Cada practicante decide hasta qué punto involucrarse en su entrenamiento y cómo enfocarlo. Su práctica implica la adaptación al entorno para superar los diferentes obstáculos presentes en un recorrido. Y a continuación les dejamos con una entrevista a Iluminada Austero y también Ángel Austero, que nos hablarán acerca de las fiestas de Olves que se celebrarán próximamente en la localidad. Además, también hablan de la presentación del libro que se realizó ayer en la ermita de la localidad. Bueno, ayer hacíamos balance de cómo habían funcionado las fiestas de San Roque, que se celebraban en Caratayú del 14 al 18 de agosto. Ha habido opiniones para todos los gustos, pero bueno, como escuchábamos ayer al presidente de Interpeñas, pues se hacía un balance positivo de cómo han funcionado las cosas. Y no solo en Caratayú se celebran fiestas en honor a San Roque, también en otros municipios de la comarca virbilitana celebran esta festividad. Y es el caso, por ejemplo, del municipio de Olves. Así que para hablar de todo lo que tienen preparado, porque las fiestas comienzan ya dentro de poquitas horas, se podría decir, pues tengo conmigo esta mañana a la alcaldesa de Olves, a Iluminada Austero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y también me acompaña el presidente de la Asociación de Hermanos y Hermanas de San Roque de la localidad, Ángel Austero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a los dos. Bueno, contadme cómo lleváis el verano, ¿no? ¿Ves? Porque habéis tenido un verano vosotros también movidito con actividades culturales y demás. Sí, sí, sí. Nosotros llevamos durante, yo creo que son tres, cuatro años preparando lo que llamamos el verano cultural. Y entonces durante todos los fines de semana y días cercanos a las fiestas, vamos preparando diversas actividades, pues desde, pues una, bueno, una concentración de apellidos sustero, que aunque eso sí que es un poco particular nuestro, sí que estuvieron en el pueblo 70 personas. Bueno, al final vendemos un poco también en el municipio, aunque sea algo particular, eso también estuvo muy bien. Pues le hacemos también una chocolatada que hacen a la Asociación de Mujeres de Virgen del Milagro, la Asociación de Pascual Marquina de Cádiz de Catayú también nos dio un concierto que estuvo fenomenal. Hemos hecho también una noche en la piscina con nuestra barbacoa, nuestros bailes, o sea, hemos pasado unos días estupendos. Y ya más cercanos a las fiestas también estos días ayer tuvimos a la piscina, una andada popular. Bueno, quiero decir que todos los fines de semana hemos ido preparándolo, pero ya metidos casi casi en lo que a fiestas se refiere, pues sí que las fiestas empiezan el día 22, perdón, el día 20, oficialmente empiezan el 23. ¿Oficialmente mañana día 22? Sí. Bueno, oficialmente jueves 23, pero mañana... Pero mañana ya tenemos por la noche, bueno, por la tarde tenemos un encuentro de chavales y de la gente vienen los gigantes y los cabezudos de Catayú y bueno, hacemos merida para los niños, para los mayores y es el primer año que vienen los gigantes y los cabezudos. Hacía años, pero muchísimo tiempo que no habían venido. Y después tenemos por la noche una cena de interpeñas en las que se nombra el pelista del año y después, bueno, pues este año, cada vez es una temática, este año nos toca la noche en blanco, entonces tenemos que ir todos vestidos de blanco, otros años hemos ido mexicano, otros años 60, del circo, del circo, o sea, cada año hacemos de un tamaño, la verdad es que sí, en esa cena nos juntamos alrededor de 160 personas o así. Ayer, ¿no os ves también tenéis peñas? ¿Funcionan un poco las fiestas como aquí en Catayúz? Sí, tenemos peñas no del tamaño de las de Catayúz, como se comprendía, pero creo que tenemos, me parece, 18 peñas. Hay peñas desde muy pequeñines, desde los 4 y 5 años hasta los más mayores, porque por ejemplo tenemos la de Mejillón y la de La Jandra, que son de abuelos, que viven la fiesta tan intensamente como los jóvenes y se disfrazan y colaboran y participan. Entonces sí que la verdad es que la gente le gusta tener su peña y lo pasamos estupendamente. Oye, ¿y el peñista del año qué más? Pues bueno, este año, por motivos personales, porque su padre se encuentra en condiciones, bueno, que está enfermo y está en el hospital, pero el peñista es Duy, David España. Pero vamos seguramente, bueno, vamos a posponer para el año que viene, porque por motivos personales no tiene, por familiares, no tiene muchas ganas de estar, lo comprendemos, y bueno, en vez de peñista un año va a ser dos. O sea que lo pondremos para el próximo año, ha sido algo inesperado y entonces no está con ánimos como para estar ahí de fiesta. Ya, normal. Bueno, y contamos un poquito, para los que a lo mejor no conocen tanto la fiesta, ¿qué actos no nos tenemos que perder de las fiestas de San Roque y Orbez? Bueno, yo sí que os diría que esta tarde, como... no es un acto de las fiestas propiamente, sino del verano cultural y además yo considero que es un día histórico para Orbez, para Orbez, porque a las ocho de la tarde en la ermita de la Virgen del Milagro vamos a presentar el primer libro de la historia de Orbez. Un libro que está, bueno, ha sido José Luis Cortés y Fabián Mañez, los que se han dedicado su espacio y han trabajado en investigar, y un libro en el que se va a contar todo lo que acontece a Orbez, desde la cultura, tradición, la iglesia, el patrimonio, las costumbres, los personajes ilustres... Es un libro que ha quedado fenomenal, que es muy bonito, y que mañana a las ocho desde aquí quiero hacer, pues eso, que todo el mundo que quiera aprender un poquito más de la comarca, porque al final nosotros pertenecemos también a la comarca, hemos visto un pueblo pequeño de la comarca de Calatayor, pues están invitados a esa presentación. Ya digo que es histórico porque es la primera vez del primer libro, porque sí que se han hecho, pues bueno, del Centro de Estudios Bibliotanos sí que han hecho de determinados sitios, pues del retablo, de las costumbres y tal, pero en concreto que sea un libro dedicado a todo lo que acontece, todo lo que ha habido y todo lo que solves, pues no, es la primera vez que se hable, con lo cual estáis invitados. A lo dicho que se presenta a las ocho, pero ¿dónde? En la ermita de la Virgen del Milagro. Lo vamos a hacer allí, porque es un sitio adecuado, grande, y se está bien, y como ya sabemos que otras veces hemos hecho otros acontecimientos ahí, queda bonito, queda bien, pues bueno, lo vamos a hacer allí, a las ocho, está bien. Bueno, pues ya están ustedes invitados, todos los que nos escuchan. Bueno, y algún otro acto más así también ya en el mapa de las fiestas, contadnos, así a estos más destacados que tengáis, o alguna novedad. Pues nosotros, como nos gusta la fiesta, pero nos gusta también el deporte, pues para clausurar todos los días de fiesta, terminamos el domingo con las 6K, pero ahora, bueno, Ángel os contará un poco en qué consiste la carrera y demás. Porque yo creo que además forma parte del Instituto de Carreras Tribunales de la Comarca de Calatayú, ¿verdad? Sí, correcto, este es el primer año que formamos parte, entonces para nosotros pues es una experiencia, no sabemos cómo que va a pasar, va a ser el primer año, somos un poco de conejillas entre dos millas de los circuitos, pero vamos, esperemos que funcione bien, ¿no? El objetivo es hacerlo pues para que habrá mucha gente que venga a correr, que es la primera que va a Olves, entonces aprovechamos también para la publicidad, entonces, bueno, y hemos creído que era bueno para Olves, por eso nos hemos metido, ¿no? Sí. Entonces la carrera será el 26 de agosto, el domingo, a partir de las 10 y media, habrá varias carreras, ¿no? La más central y tal, que es la donde corren, pues, absolutos veteranos hay veteranos, es la 6K, es un circuito de 3 kilómetros, tiene alguna pequeña subida, pero también tiene alguna bajada. El circuito son dos vueltas, un circuito de 3 kilómetros, y está bastante bien. Luego hay distintas carreras para las categorías interiores, para la categoría juvenil, por ejemplo, hay una carrera de 1.500 metros, que son dos vueltas a un circuito de 750 metros, para la categoría escolar, también otra 750 metros que mide el circuito, es una vueltecita, y luego categoría infantil, que son medio kilómetro, 500 metros, de cualquier manera que digo yo, y por último, la categoría baby, pues son 100 metros de una recta que haremos para los más pequeñazos, ¿no? Habrá trofeos, habrá premios, habrá regalos, habrá de todo, ¿no? Queremos destacar en los trofeos, pues que daremos un premio a la atleta local de 6 kilómetros, que quede primera, y al atleta masculino también local, que quede primero, ¿no? Un poco para incentivar la participación del pueblo. Y destacar también que daremos un premio a todas aquellas asociaciones, club o agrupaciones, que corran con 7 o más corredores, que haremos algún premio especial, ¿no? También, yo digo, habrá regalos, luego habrá un pequeño vino cuando creemos las carreras, habrá también camisetas, chuches, bueno, muchas cosas para todos los que, desde aquí, pues damos una llamada, pues a todo lo que quiera, aunque es el verano, la gente no entrena mucho, porque en el verano normalmente se aparta un poquito el entrenamiento, ¿no? Para que luego, en septiembre, octubre, cogerlo otra vez con más fuerza, pero bueno, digamos de alguna manera, que es una carrera de partida para empezar ya la temporada, ¿no? Esperemos, normalmente, que vengan de 100 a 150 goles de la vez. ¿Tienes gente apuntada? Sí. Lo que pasa es que yo, como experiencia que corro también y tal, la gente espera hasta última hora, sí, porque hay de tiempo, hasta el sábado, hasta el día anterior, para apuntarse. ¿Cómo pueden apuntarse? Eso lo tenemos que comentar también. La gente que se ha interesado en participar, ¿cómo puede inscribirse? Sí, pues te puede inscribir a través de la página web que tienes la comarca, a través de, es comarca comunidad de Calatayud, bueno, www.comarca.comunidad.comunidad.com carreras.comunidad.com Son ya, la gente que va, normalmente el circuito lo corre y tal, y ya sabe dónde, dónde apuntarse, o vuelvo a repetir, www.carreras.comunidad.com Y también, si quieren, pues a través de nuestra página de Olves, que tenemos, www.olves.es, también tenemos un enlace para que se puedan apuntar desde ahí, de la página de Olves. ¿No habéis estrenado hace relativamente poco alguna página web o algo así de ayuntamiento? Sí. ¿O tenéis en mente poner en marcha algo? Porque yo me acuerdo de haber hablado contigo más allá en tiempo. Sí, sí, no, tenemos en marcha la página, la página web desde mayo. Sí, desde mayo del año pasado. Y ahí vamos colgando todo lo que nos va aconteciendo. Tenemos también el Facebook, que es muy rápido. Sí, sí. Y la verdad es que de esta manera, pues llegamos a la gente que está fuera. Una cosa sí que quería decir, al principio habías dicho que celebramos San Roque. San Roque, pero además celebramos también la Cruz y la Virgen del Milagro. Quiero decir, nosotros no podemos hacer las fiestas en su fecha, porque muchas de nuestra gente, de nuestros vecinos, de la gente que viene a Olver, les gusta mucho vivir en San Roque de Calatayud, porque son peñistas y son muy participativos en Calatayud, entonces es que es imposible, sería imposible. Así que nosotros vivimos San Roque por partida doble, en Calatayud muchos, y luego en Olver. Sí, porque estamos unos cuantos. Porque hay unos cuantos, hay mucha gente de Olver que les gusta participar en San Roque de Calatayud y son peñistas, están integrados, entonces por eso no lo podemos hacer en esas fechas. Pero eso que es San Roque, la Cruz y la Virgen del Milagro. Vosotros además creo que también tenéis alguna ermita en la de San Roque, pero supongo que ya estéis preparada. Sí, 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 ya está. Ya está ya nosotros el día de San Roque, además subimos, como siempre no es por nada, pero las mujeres a veces algún año se animan también los hombres y a las 8 de la mañana quedamos y nos subimos andando con nuestra fregona y nuestro cepillo a limpiar la ermita, a dejarla preparada, pues para que así el día del sábado celebramos allí, hacemos un almuerzo y la misa y luego bajamos bailando por las calles del pueblo y la gente sigue echando caramelos, creando tradicional y se siguen manteniendo esas tradiciones con sus varas y demás. sí, la verdad es que sí. Año de las novenas no nos estén. No, no hacemos novenas, pero sí, todos los días tenemos que estar el jueves en honor a la Santísima Cruz, que es el día de la fiesta, digamos el primer día, el segundo lo hacemos en honor a la Virgen del Milagro y el sábado en honor a la San Roque, esos tres días. Como algo, a mí por lo menos me gusta destacar porque me gusta y me parece que a la gente también le gusta, es el jueves, que después de la, tenemos una comida popular en las calles, en los aleraños de las calles donde la sombra porque las bebidas de calor, pero bueno, ya llevamos, pues igual hace diez años, yo creo, que hacemos esa comida en la calle y comemos y cuando acaba la comida pues lo que hacemos es un recorrido de peñas, o sea, nosotros vamos de peña en peña y con la charamba vamos bailando, vamos cantando, vas hablando con la gente y es, siempre hacemos un pequeño concurso a ver cuál es la peña que mejor nos... A pasar. No, pues a pasar. Sí, y el que mejor pues el último día le damos su premio, pero eso es muy divertido porque terminas de la comida y serenamente pues todo el mundo va de peña en peña, tiene un peligro, ya sabéis cuál, pero bueno, de que como es un poco más libre es un poco más de la cuenta, pero bueno, las fiestas realmente son también eso. Y como, es como peculiar y luego así el sábado, el viernes también tenemos nuestras cosas, pero son más normales, y el sábado lo bonito es la rifa que tenemos después por la tarde cuando bajamos del santo y nos descansamos un poco, por la tarde hacemos una rifa y en esa rifa pues lo que se hace es Ángel es el speaker de la fiesta y entonces se rifa pues bueno, desde un pollo o una botella de vino, un jamón, un queso, la gente va colaborando y con eso pues bueno, se saca un poquito de dinero pues para ir colaborando en hacer las fiestas pero lo bonito es que las balas de San Roque porque se subastan y entonces la gente pues para tenerlas luego todo el año en casa pues puja en relación ahí entre unos y otros y a veces se ha sacado bastante dinerillo porque a la gente le gusta tener la bala en casa entonces me hace ilusión y es algo bonito y diferente, la verdad es que nos gusta. ¿Porque estas fiestas de Orbes quién las financia? Bueno, la verdad es que los vecinos colaboran, los primeros con los vecinos y luego el ayuntamiento pues pone un poco a la mitad entre los vecinos y el ayuntamiento pues hasta donde se llega y lo que falte pues estamos siempre para eso porque al final entendemos que tanto los vecinos como el ayuntamiento tenemos que ir a una si queremos que el pueblo funcione y siga adelante y la verdad es que yo estoy contentísima de la gente que viene de la colaboración que hay de la participación y sobre todo lo digo siempre que el censo de un municipio desde luego es muy importante en el mundo de habitantes porque a través de eso recibimos subvenciones y ayudas pero lo más importante es la gente las personas el que uno no se olvide de su pueblo el que uno aunque por motivos de trabajo de salud de diferentes motivos tiene que vivir donde tiene que vivir pero sí que nunca se olvide de donde está su pueblo de que tiene ahí una casa de que sus abuelos eran de allí que sus padres están allí y que siempre todos los años pues se busque una semana o si son 15 días mejor pero para poder venir y sobre todo pues eso no olvidar que hoy vez lo hacemos todos porque sin ellos no habría fiesta porque por lo dicho que nosotros organizemos que a veces algunas veces bueno también es un poco a veces bueno este año pero bueno ahí estamos ya estamos pensando veníamos hablando hacia aquí cuando el año que viene tenemos que hacer esto pero lo hemos terminado y no es broma y no es broma que no es por decirlo porque estamos aquí en los medios que veníamos hablando de eso entonces al final si nosotros organizamos cosas y la gente no viene ¿cuánta gente más o menos reunís en ordenes estos días de fiesta? pues los cuatrocientas personas sí por las comidas ¿cuántos habitantes sois? con habitantes estamos 114 en el censo pero si multiplicáis bastante la población sí esto es es cotidiano en todos los pueblos de la comarca porque yo hablo con algunos amigos o compañeros alcaldes y tal y todos tenemos el mismo pero bueno yo creo que todos encantados de que nos venga gente un poquito más podrían venir un poco más así a lo largo del año pero claro yo entiendo que cada uno pues tiene que vivir donde tiene que vivir y ya está pero sobre todo eso que no se olviden de su pueblo de sus raíces y que ahí está o lo es para lo que nosotros los esperamos cuando estamos abiertos o sea oye yo creo que hemos dado un repaso algo más destacado ¿verdad? de lo que tenéis estos días en las fiestas del municipio unas fiestas que se celebrarán del 23 al 25 realmente son los días oficiales aunque como ellos mismos nos han contado pues ya hay actos en los días anteriores y también el domingo 26 como comentaba Ángel Ustero esa carrera incluida en el circuito de carreras populares de la comarca no sé si os hemos dejado algo importante que queráis comentar no sé yo creo que invitar a todo el mundo que quiera venir a las fiestas y a la carrera y todo y que los acogeremos con los brazos abiertos ¿no? bueno nosotros como nuestra costumbre efectivamente esto vale bueno y recordar brevemente también la presentación esta tarde de ese libro tan importante para ellos sobre la historia del municipio sobre la historia de Olves que va a tener lugar esta presentación como nos comentaba iluminada la alcaldesa de Olves a las 8 de la tarde en la ermita de la Virgen de Pilar sí así que queréis todos invitados y muchas gracias oye muchas gracias a los dos también Ángel Ustero presidente de la asociación de hermanos y hermanos de San Roque y también a la alcaldesa de Olves iluminada por habernos acompañado un ratito esta mañana ya nos ha contado todo lo que tienen preparado que como ven es mucho para celebrar esas fiestas de Olves que comienzan ya en nada esta misma semana muchas gracias a los dos un saludo de que vayan muy bien muchas gracias gracias a vosotros ¡Gracias!